Siguen pasajeros varados en espera de resultados de pruebas PCR en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Algunos se quejan de la lentitud del proceso y la mayoría se vieron en la obligación de reprogramar su vuelo. Pero pasamos a esta hora, a ese terminal aérea en directo con nuestra compañera Janet Fernández. Adelante Janet. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Tal como adelantas, hay inconformidad con el proceso que se lleva para la toma de muestra y entrega de resultados en el laboratorio que funciona aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Para la gran mayoría, lo más tedioso, según indican, ha sido esperar los resultados, alegando estar aquí desde tempranas horas de la mañana. Pero ha sido un caos. Yo encuentro que el sistema que tienen aquí como dominicanos es súper malo. Desde las 11 de la mañana estamos aquí nosotros, con mis socios aquí, y estamos pasando pilas de lucha. Yo no comío y no tengo cual. Si van a ofrecer un servicio, deberían de ofrecerlo con calidad, porque ni siquiera la aplicación funciona, ni siquiera funcionan los teléfonos. No tienen a nadie para el call center habilitado para enfrentar esta situación. Salí de Barahona a las 4 y media de la mañana, me dijeron que esa prueba no es válida. Tuve que pagar 2 mil pesos ahí, por una nueva prueba, y me he quedado sin comer y voy a amanecer aquí, porque tuve que cambiar mi vuelo para mañana. Mientras, el director de comunicaciones de Aerodón explicó por qué se está dando esta situación. Esta sucursal no cuenta con la capacidad para atender el total de personas que se están trasladando por vía aérea, y, como hemos expresado anteriormente, es un último recurso de emergencia, que actualmente no tiene la capacidad de atender el total de personas que desean trasladarse y que están llegando sin las pruebas. A partir de mañana jueves, este laboratorio empezará a operar desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche para agilizar el proceso. Pero realmente lo que recomiendan las autoridades es que las personas que tienen vuelos programados para Estados Unidos lleguen a esta terminal aérea con su prueba PCR o antígenos, recordando que la misma no puede pasar de 3 días de haberla realizado. Es la información, yo retorno contigo al estudio.